Ser cargado por haber ingerido litros de alcohol, orquestas de salsas, modelos y presentadoras de televisión, licores de etiqueta azul y diversión hasta las altas horas de la madrugada fueron parte de las mejores fiestas de Raymond Manco a lo largo de su trayectoria. Para nadie es novedad que la vida privada de una de las tantas promesas del fútbol peruano que se perdió en el camino estuvo inmersa en los flashes, cámaras y programas de farándula. Hubo una época en la que el rey hacía más noticia por sus excentricidades en discotecas y bares que por el nivel futbolístico que mostraba dentro del campo de juego. Por algo el día de hoy a sus 31 años se encuentra sin equipo tras haber descendido en dos temporadas consecutivas con Atlético Grau en el 2020 y con Allianz Universidad de Huanco en el 2021. Como dirán muchos entrenadores que lo tuvieron desde muy chico una pena por un jugador de una calidad enorme pero que lamentablemente no supo decidir bien en la vida. ¿Quién nos recuerda a Raymond Manco del campeonato sudamericano sub-17 del 2007? En esta competición el recordado Jotita fue elegido como el mejor jugador a sus cortos 17 años. Por dicha razón su nombre ya sonaba en la lista de la selección peruana la cual pudo integrar en el 2010 bajo el mando de Sergio Macarián compartiendo vestuario con Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero. Antes de continuar te invito a ver el video de la empresa peruana que ganara millones siendo imagen regional del Paris Saint Germain. Luego confundido por la fama y las nuevas experiencias, Manco fue apareciendo cada vez más en portadas pero por temas extradeportivos. Fue así que lo relacionaron con la modelo Jasmine Pinedo, pese a que ella lo negó. Posteriormente el 10 de aquella selección juvenil que clasificó a la copa mundial de Corea del Sur 2007 se casó con Fiorella Alzamora, pero su matrimonio fracasó por una infidelidad con Chile Arica, con quien surgió la famosa frase, tócame que soy realidad. Gracias a su talento, Raymond Manco llegó en el PCB a Eindhoven de Holanda. Sin embargo, su trayectoria futbolística se vio afectada por nuevos escándalos. En su momento, la prensa europea comentaba que el jugador peruano faltaba a los entrenamientos por irse de fiesta en la noche anterior y este tipo de situaciones, volvieron la paciencia del DT y la directiva. De hecho, tiempo después, el atacante peruano fue despedido de varios clubes extranjeros, por llegar a los entrenamientos oliendo a trago y resaqueado, entendiendo que no logró descansar y que se la pasó festejando quién sabe qué y poniendo en riesgo su estadía en el equipo de turno. Son innumerables las ocasiones que Manco se ha visto perjudicado por sus acciones fuera del fútbol, lo que determinó el mal presente que vive hoy. Aunque sin duda alguna, el hecho más vergonzoso que vivió, Raymond Manco fue cuando las cámaras de un canal de TV lo captaron en un deplorable estado de ebriedad. En ese entonces, se pudo ver el momento en el que un taxista lo cargó en sus brazos porque el exceso de alcohol en su organismo no le permitía ni siquiera ponerse en pie para dar unos pasos. Es de esta manera que una vez más el fútbol peruano se perdió la gran oportunidad de disfrutar a un jugador en todo su esplendor. Quizá el mismo Manco no tenía tantas expectativas consigo mismo y por eso nunca demostró un profesionalismo adecuado. Pero quienes sí tenían esperanzas en él fueron los hinchas que veían en su juego algo distinto por el cual emocionarse. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Raymond Manco disfrutó más de las fiestas que del fútbol? Si quieres conocer qué jugador de la bicolor le dio una lección a Cristian Cueva, dale en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.